Nosotros los venezolanos, que ahorita estamos huyendo para todos lados, es impresionante, porque uno va a cualquier sitio del mundo y hay un Facebook con venezolanos, 500 venezolanos, porque además nosotros somos de 500. Donde llegamos, seguimos 500 venezolanos viviendo en Dublín. O sea, yo voy a ir a Dublín, es mi vida, pensé yo ir para allá, voy para allá. Y la productora nos dijo, no, y van todos, porque aquí no viene nada, claro que va a ir para allá, para Dublín. Entonces tú crees que va a llegar Guaco a cantar. Guaco dirá, coño, no, tienen que ser por lo menos 3.000 personas para que en este sentido que uno va, porque son carajos como 40, son como la banda norteña, son como los recoditos y esa gente, que cuando tú pides a los tigres del norte son como 72 carajos en el escenario. Realmente tocan 5, los demás son pura visa que te dan. Ahí está, hasta la abuela, si es que no se hacía rueda, está ahí con una trompeta. Abuela, ¿qué se está con esa trompeta? Mi amor, ahí me dieron mi visa, yo aquí estoy vestida de charro. A mí no me hagan con cuenta. La cosa está en que hay venezolanos en todos lados y uno, uno también tiene su detalle. Yo lo reconozco, nosotros teníamos nuestro detalle. Siempre andamos con un peo, con una vaina, con un acelere, porque a nosotros nos gusta todo así, rapidito, rapidito, rapidito. Uno llega a una arepera, es el vivo ejemplo de nosotros, uno llega a una arepera, uno dice, me hace falta, me da dos batidos de lechosa sin azúcar, uno de piña y uno de patilla. Ok, ¿lo quiere con pepo o sin pepa? Sin pepa, vale. Y me da dos rena pepiada, me da una pelúa y me da una de pollo con queso amarillo. Perfecto. Al tipo hace así y voltea y está la vaina, tome. Y uno dice, lentitud ante todo, siempre en este local. ¿Qué coño quiere que haga el tipo? Que lo fabrique. Pero uno, porque esa gente está un peo, pum, pum. Tú ves cómo esa gente maneja una licuadora o una arepera y es un arte. Eso es patilla, 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 azúcar, hielo. Saliendo patilla, saliendo patilla. Deja que licue. Deja que se mezcle la cosa. Deja que se haga la alquimia dentro de la licuadora. Esa gente no... Saliendo patilla, saliendo patilla sin pepa. Verga, deja que eso licue, por Dios. Somos así, la cultura de nosotros es un peo, una vaina, un autobús, una gárralo, un púyalo. Nosotros siempre andamos con un periódico aquí, con un paraguas en el otro lado. Preparados ante todo, un charco, un peo, una vaina, una doble. Siempre hay gente que lleva una pantaleta de extra para ponerse en un interior. Uno sabe dónde puede dormir, un cepillo de dientes. Somos una cultura que tenemos la rapidez en la sangre. Entonces, claro, nosotros llegamos a un lugar como Panamá, que no es que sea malo o bueno. Es que ellos son de otro ritmo. Son playeros, pero es una playa del Pacífico. Uno no entiende, la playa se retira. Uno está en Panamá, el mar se retira. Se retira kilómetros. Y uno dice, un poco pescado muerto. Y uno, ¿qué es esto? No, el mar se fue. Imagínate tú, la ladilla que se tira el mar, que se va. El mar dice, déjame ver otras aguas. Porque aquí me aburro. Los pescados se quedan... Una vaina que yo no puedo entender. O sea, imagínate tú. Bueno, el otro día pusieron un tuit que yo me iba a mear. Imagínate tú, la ladilla que sentía Rosales en Panamá, que se fue a entregar. Porque Rosales está preso. A mí me dio... O sea, pero es que es verdad. Porque, ¿para qué señor se va a entregar? A cuenta de que... ¿Él cree que va a ganar qué? No va a ganar, pero ni la conserjería. Estamos haciendo las elecciones para elegir la nueva conserjería. Rosales. No, Rosales no. Rosales no. La señora sin dientes es la que queda. Vámonos, ella. Pero de bolas. O sea, ¿qué es lo que pretende el que se va a lanzar? Pero, por favor. Ahora vi, pasando por unas calles, vi un poco de grafite que decía... Rosales llegó, prepárense. ¿Para qué? ¿Para qué? Si a mí me matan y yo me muero, ¿qué pasa? Por favor, el otro día que dijo... Le voy a dar abrazos con brazos, de bolas que sí. ¿Con qué lo vas a dar, huevón? Con las nalgas. Wismar. ¡Bienvenido, Wismar! Llegamos, hablamos, cantamos, reímos, jugamos a amarnos siendo solo amigos. Así nada más, solo por jugar. En ti mis canciones hallaron sentido. ¿Quién iba a pensar que esto iba a acabar? Hoy la distancia nos sumerge en un abismo que acabó nuestro egoísmo y no nos deja continuar. Con este amor que un día nos trajo la esperanza de desamarrar las tramas de un pasado sin final. Hoy la distancia se interponera entre los dos y ya no queda más amor entre tú y yo. Se terminó. Pintamos las calles tomados de mano, creamos un mundo que no imaginamos así nada más, solo por jugar. Yo siempre creí que estarías a mi lado, solo por un envergoso en pasado. ¿Quién iba a pensar que esto iba a acabar? Hoy la distancia nos sumerge en un abismo que acabó nuestro egoísmo y no nos deja continuar. Con este amor que un día nos trajo la esperanza de desamarrar las tramas de un pasado sin final. Hoy la distancia se interpone entre los dos y ya no queda más amor entre tú y yo. Hoy la distancia nos sumerge en un abismo que acabó nuestro egoísmo y no nos deja continuar. Con este amor que un día nos trajo la esperanza de desamarrar las tramas de un pasado sin final. Hoy la distancia se interpone entre los dos y ya no queda más amor entre tú y yo. Se terminó.